hola a todos bienvenidos a nuestro canal juega conmigo juguetes para niños ya me conocen soy el monstruo come galletas y hoy voy a probar algo bastante genial más dulces para mí estos son unos comas de mascar de center shock ya aquí los demás presentaron estos caramelos y no me dieron a mí absolutamente nada por eso hoy los voy a probar yo solo estos son unos caramelos ultra ácidos esto será genial hey tú katy ven acá tengo algo genial para ti hoy hola monstruo come galletas qué tal no tienes una caja de santashock te gustaría probarlo no 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 creo que te gusten son muy muy ácidos pero si quieres hacerlo está bien no 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 en tu casa stones Ok, aquí están los caramelos, tenemos este en Ghost y este de aquí en Skull. Vamos a empezar entonces con estos de aquí, Sentashop, Crazy King y Funky Monkey. Espera un momento. Si ustedes lo han probado, cuéntame en los comentarios qué les ha parecido. Ok, un Funky Monkey para ti y uno para mí. De verdad, te recomiendo que no los pruebes. No he recordado que fueran tan ácidos. Muy ácidos, extremadamente ácidos. Ok, que es el Funky Monkey. Se ve muy ácido. Deberías tener cuidado. Abre la boca. Ok. ¿Y qué tal? Ñam, Ñam, Ñam. Ese es súper, súper, súper ácido. Es como mil limones. Auxilio, auxilio. Es simplemente un caramelo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, súper. Así creo que eso fue todo por hoy. No, no, no. Todavía no hemos terminado. Por favor, Katy. Tranquilo. Ah, muy ácido. Demasiado, demasiado ácido. Ah, el amarillo. Muy ácido. Creo que fue extra ácido. Vamos ver. Ajá. Oh sí, tienes razón Ok, aquí están los caramelos En Ghost y Skull Estos son los nuevos, los de esta caja Que tienes aquí el día de hoy ¿Cuál quieres, Skull o Ghost? Oh, el azul se ve demasiado peligroso Ok Vamos a darte el azul entonces Oh, será mejor para mí Mmm Mmm Oh Ok, este estuvo Súper ácido Yum, 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 yum Yum, yum, yum Yum, yum Ah, creo que me estoy volviendo verde No, no está haciendo nada verde Sigue siendo azul Oh, oh Ah, es delicioso Creo que amo los caramelos ácidos De verdad que son bastante deliciosos No, no quiero más No quiero más Eso fue todo por ahora Gente Creo que eso fue todo por ahora Nos veremos en un próximo vídeo No, no, no No está rápido Ok Aquí voy Yum, 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 yum Está todo bien Sí, sí, eso creo Qué bueno Qué bueno que sigo siendo azul Ok Esta fue mi prueba De Senda Shock Ghost Skull Y otros más Espero que se hayan divertido Cuéntenme Si ustedes ya probaron Estos caramelos Super ácidos Y cuéntenme Si les parecieron Muy, muy ácidos O no tan ácidos Cuéntenos A Katy y a mí Escríbenme en los comentarios Si les gustaría Que siguiera haciendo Pruebas de golosinas Y si les gustó Este vídeo Denle un like Dejen un comentario Y no olviden suscribirse Adiós Quiero galletas Adiós 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 Adiós